Que nos quedamos en contínuo a nuestras imágenes En la food de saucello Santa y Ana O a las mujeres Enคน a las mujeres Con el 우리 En miقión Amén En esta voz En esta voz En los que no guardarán En lainek de todo peligro En la velocidad En el que garlic En la Axire En la någon sombra De todo peligro El de chingrito ¿Los padrino sí los creyó? 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 ¡Gracias! 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 La Cámara de Cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 лайk. ブettonk listen subscribe see facebook ¡Primos! ¡Estamos de fiesta! Ok, bueno, para William y para su papá, el amigo el primo, mi compa ahí para el primo Servando Ramírez mi compa ¡Saluda a la buena! ¡Saluda, mi compa! para el padrino para el amigo Gerardo Cayetano para el primo Gerardo Cayetano para la familia Cayetano mi compa para todos los primos y parientes de Ojo de Agua, primo para los compas de Santa Cruz y Lapa y Agua Fría ¿Dónde está mi compa Guadalupe? ¡Saluda a la buena y pariente! ¡Ok, primo! que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la milar del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo que a la luz del día nos dio levantarte de mañana mira que ya amaneció no 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 hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Una disculpa, a lo mejor llegamos un poquito tarde Pero pues aquí estamos Casi por seguro Ok mi compa, ok pariente A ver primo, álatese Son mis mentes, pasen a la pista, pasen a bailar Esta bolita que hay aquí El compañero Gabriel Saquiabo Son mis mentes en Waxaca Y con mi gente bonita Bueno estamos hablando de estos Nos dedos, .... En estos nuestros consejos Hoy día de Waxaca Habíamos de este compañero Sabados los padres Y a mi papita Mi papita Y al silencio Amigo Un saludo para ellos. 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 Un saludo para ellos.